Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de todo lo que se viene para este viernes chavos porque es muy importante y vamos a hablar un poco de esto porque vi el día de ayer que estábamos haciendo stream que mucha gente todavía me estaba preguntando que pasa con el acto 8.2 que pasa con los 7 estrellas bueno vamos a hacer este video para que todos ustedes se enteren de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder sobre todo este día 14 de abril chavos si hay un mensaje de kabam jacks en el que pues básicamente dice toda la información de lo que va a suceder el viernes ok entonces no se lo puede perder vamos a hablar un poco acerca de esto ahora y pues nos dice hola aspirantes nuestro stream oficial de MCOC se va a llevar a cabo el día viernes 14 de abril a las 9 de la mañana PT para este stream vamos a estar haciendo simultáneamente directo en twitch y en youtube aunque chavos les recomiendo mucho que vayan creándose una cuenta de twitch o al menos tengan la aplicación descargada créanme les va a servir de mucho porque vamos a hablar un poco acerca de eso dice vamos a estar dando detalles del acto 8.2 que quiere decir que van a decir ya cuando va a ser el release cuando van a o sea cuando va a venir que nos van a estar etcétera etcétera que premios van a dar va a ser muy interesante y vamos a revelar las primeras imágenes de los siete estrellas chavos ok porque aparentemente un rediseño de los siete estrellas y tenemos las imágenes aparentemente filtradas todavía no sabemos si es cierto pero en dado caso que si sea ese el diseño de los siete estrellas uff 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 u viendo el directo de Twitch, se va a ganar el primer 7 estrellas que solamente esa persona va a tener. Por eso les digo que es muy importante, amigos. Para los que dicen, ay, pero ¿por qué en Twitch y no YouTube? Les digo, Twitch es una plataforma que se encarga enteramente del streaming. ¿Qué quiere decir? Que están enfocados completamente de la gente que hace directos en vivo, no tanto como YouTube. YouTube no se enfoca tanto en eso. Sin embargo, el juego de nosotros es más popular en la comunidad de YouTube. Sin embargo, Twitch es una plataforma en la que se hacen enteramente puros streams y también allá hay bastantes creadores de contenido que hacen stream. Obviamente no con la misma cantidad de YouTube porque les digo, el juego de nosotros es popular aquí en YouTube, no lo es en Twitch. Entonces, sí, pero les recomiendo mucho que vayan creándose una cuenta y vayan checándolo porque va a ser muy importante. Quien quita y ustedes se ganan, o tú que me estás escuchando, te ganas el primer 7 estrellas. ¿Por qué? Porque te cagaste, ¿no? Yo igual voy a estar ahí a ver si me lo gano. Y bueno, también van a dar 10 cristales nexos de 6 estrellas para 10 personas, ¿ok? Para 10 personas, 10 personas van a tener la fortuna de ganarse un cristal nexo de 6 estrellas. Entonces van a ser 11 premiados. Y pues prácticamente dejan el link de twitch.tv slash kabam, ¿ok? Entonces ahora les voy a mostrar lo que es el canal de Kabam. Es prácticamente este, twitch.tv slash kabam, ¿ok? Y de paso, y de paso también se van a este canal y le dan follow también, amigos, ¿ok? Follow y sobre todo porque somos, tenemos el verificado. Entonces estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que nos den el follow de paso ya que le van a dar el follow a Kabam para que estén enterados de todo lo que sucede en Twitch. Así que, pues bueno, eso es lo que viene, chavos, ¿ok? Todo el anuncio del acto 8.2 se va a saber a partir del día viernes a las 9 de la mañana PT. Si se preguntan, a ver, 9 de la mañana PT, nada más se van aquí, ponen 9 de la mañana PT y te dice la hora que va a ser en la ciudad donde tú vives. Entonces como yo vivo aquí, va a ser a las 10 de la mañana, ¿ok? Y entonces a las 10 de la mañana va a ser aquí donde yo vivo, a las 9 de la mañana en PT, no sé qué horario tengan ustedes, nada más le dan control C, control V, si no saben, y listo. A esa hora va a ser el stream de Kabam en el que nos van a regalar el primer 7 estrellas, chavos. ¿Quién se lo ganará? ¿Quién sabe? Bueno, ahora pasemos a una noticia más que yo creo que va a ser un poco importante. Vamos a tratar de mantenernos positivos en este video. Bueno, vienen cambios, chavos, en arenas, ¿ok? Vienen cambios en arena más que nada en el tiempo de recuperación desde los 1 estrellas a los 7 estrellas, ¿ok? ¿Por qué? Porque como ya van a ser integrados ahora los 7 estrellas, pues obviamente van a bajar el tiempo de recuperación de los otros luchadores de otras estrellas. Y también el costo de runas, ¿ok? Bueno, dice, con los 7 estrellas, los luchadores de 7 estrellas ya en el horizonte, y ponen aquí el link para que vayan a ver nuestro stream el viernes porque van a dar información de todo eso, queríamos tomarnos la oportunidad de hacerles una actualización de los tiempos de recuperación en los luchadores en incursiones y arenas y ajustar el costo de runas para recuperarlos tanto de 5 estrellas y 6 estrellas en las arenas, ¿ok? O sea que van a bajar los costos. En las incursiones, el tiempo de recuperación, los de 1 estrella 5 horas, 2 estrellas 5 horas, 3 estrellas 5 horas, estos fueron bajados desde 20 horas a 5 horas, los de 4 estrellas fueron bajados de 44 horas a 20 horas, los de 5 estrellas de 92 horas a 44 horas, los de 6 estrellas que ya vieron que tardaban como 6 días, de 140 horas a 92 horas, fue bajado bastantillo, 48 horas, 2 días menos, no está mal, ahora vamos a tener que esperar casi 4 días, pero pues no pasa nada, son 6 estrellas, y ahora los 7 estrellas van a tener un cooldown de 140 horas, prácticamente lo que tenían los 6 estrellas, ahora lo van a tener los 7 estrellas, y así va a ser también en las arenas, el tiempo de recuperación de las arenas, y los costos van a ser estos, chavos, desde los 1 estrellas que pues prácticamente nadie usa, ni 2 estrellas tampoco, 3 estrellas nada más, algunos que potencian con potenciador por 3, estos se mantienen, 5 runas, 5 runas, 5 runas, también los 4 estrellas se mantienen desde 2 horas y 5 runas, y vean esto, eso es lo que, es lo interesante, es lo interesante, los 5 estrellas de 7 horas que tardaban en poder recuperarse los luchadores, lo bajaron a 2 horas amigos, igual que los 4 estrellas, y el costo de runas para recuperarlos, lo bajaron de 10 a 5, wow, eso es increíble, no saben cuánto se va a disparar, o se puede llegar a disparar la puntuación, si lo que quieren es gastar runas para conseguir ese tan anhelado luchador que tal vez ustedes quieran conseguir, ahora, los 6 estrellas eran 11 horas aproximadamente, lo que tardaban en recuperarse fueron bajados a 7 horas, o sea, es decir, lo que tardabas en recuperar a tus 5 estrellas, ahora, se van a recuperar tus 6 estrellas, lo cual es una muy buena actualización del cooldown para estos luchadores de 6 estrellas, que es la gran mayoría que todos nosotros utilizamos, y el costo de las runas bajó de 20 runas a 10 runas por luchador, entonces, en dado caso que ustedes quieran gastar runas, obviamente, también, como van a agregar a los 7 estrellas, pues prácticamente ellos van a ocupar lo que cuesta actualmente un 6 estrellas, recuperarlo 11 horas, tienes que esperar, o gastar 20 runas para curarlo instantáneamente, entonces, estos cambios van a estar en vivo la próxima semana, entonces, después del viernes que hagan el anuncio los de Kabam, en el stream que van a hacer que ya les mencioné, van a mencionar todo esto, ok, van a mencionarlo, van a agregarlo luego, el próximo miércoles o el próximo lunes que inicia la próxima arena, ya van a agregar los cambios cuando los 7 estrellas ya están disponibles, me imagino que cuando entreguen el primer 7 estrellas desde el día viernes, van a agregar esa función nueva en los nuevos, bueno, en todos los luchadores, ok, los costos y los cooldown, y antes de irnos chavos, antes de irnos, pasemos a ver lo que es el posible diseño de los 7 estrellas, se filtró esto, no sabemos, ojo, no sabemos si es verdad, no sabemos si es verdad, si es mentira, pero es lo que había en la información que nos mandaron, y pues si, este podría ser el diseño de los 7 estrellas, el nuevo diseño, porque ya ven que el diseño que habían puesto estaba medio culero, entonces si, también nos mandaron esta imagen, que muy posiblemente sería esta la, el cristal de 7 estrellas, pero, parece ser que solamente son cristales, que no son de 7 estrellas, o posiblemente sean de 7 estrellas, pero de clase, ok, todavía no sabemos, ok, pero son cristales que aparecieron en la información de Kabam, se ven muy chulos, la verdad, pero, pues si son de colores, pon tú, este es místico, este es cósmico, hábil, mutante, científico, y pues bueno, estos son los Shards, aparentemente, estos son los, las esquierras de 7 estrellas, de clase, será, quien sabe, quien sabe, pues si, estas son las imágenes que se filtraron, se filtraron un poquito más de imágenes, pero las más importantes, pues serían estas, entonces, el diseño de los cristales de 7 estrellas, pues ya los tenemos, déjenme buscarlo, es, ya lo habían visto muchísima gente, entonces, creo que, está de más enseñarlo, pero, se los voy a mostrar, en lo que lo busco, pero, pues, no tiene nada de, importante, aquí está, vean, ese es el cristal de 7 estrellas, mucho mejor de lo que, de lo que esperábamos, ¿no? pero pues, no sabemos si sea este, ¿no? no sabemos si sea este, hay que esperar, ya falta poquito tiempo, pero, pues mientras tanto, a esperar, chavos, a esperar, porque, pues este es el que aparece, en el, en el juego, ¿ok? este ya todo lo conocemos, entonces, si, vamos a ver, vamos a ver que tal, va a ser, todos estos cambios, chavos, que es lo que se viene, y, pues, a ver si realmente, este va a ser el diseño, de los 7 estrellas, eh, 7 estrellas, espero y si, espero y si, mucho mejor, de lo que, del que había antes, ¿no? entonces, pues ya amigos, esto ha sido todo por el video, ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like, suscribirse, si no lo han hecho, y activar la campanita de YouTube, para que les avise acá, que yo suba video, y sin más, yo los estaré viendo, en un siguiente video, cuídense mucho, bye.